La verdad que para nosotros el balance que hacemos anual desde ACELA es muy productivo desde el momento de la aprobación y la reglamentación de la ley y los adelantos que hemos tenido a la comunidad celíaca a nivel municipio acá en Salto es increíble. Bueno, eso es terminar el año bien, ¿no es cierto? Después de tanta lucha que recordamos. Sí, sí, lo que yo siempre te decía, un trabajo de hormiguita y una lucha que hoy creo que da su fruto. Personas que se diagnostican a diario y que, bueno, más allá de que obviamente sea engorroso para una persona que recién se diagnostica, pero el tener a dónde ir, dónde acceder para comprar los productos y la concientización que hay en Salto, que yo siempre les digo que se las debo a ustedes, a los medios de comunicación, porque antes de estar aprobada y reglamentada la ley y antes de que esta difusión sobre la enfermedad celíaca fuera masiva a nivel municipio, fueron ustedes los que nos ayudaron siempre a difundir y concientizar, más que nada, porque esa es nuestra tarea desde ACELA, difundir y concientizar. Y creo que haciendo un balance en diciembre, lo que nos pasa es esto, sentirnos gratificados y que nos llena el alma saber que si un celíaco se diagnostica hoy, tiene a dónde acceder, nos tiene a nosotros y tiene dónde comprar los productos. Así que, bueno, eso es muy gratificante para uno como persona en lo personal y para el grupo. Bueno, nosotros decimos al revés, ¿no? Esto un poco toda la difusión se la debemos a Verónica Sáenz, que se puso el grupo arriba del hombro y salió a lucharla y a pelearla, hasta que, bueno, que hoy en día todo el mundo sepa, tengo este problema, bueno, ya sé a dónde acudir y quién me va a asesorar, ¿no? Sí, no sé si soy yo, creo que es un grupo que siempre trabajamos para esto y que cada celíaco diagnosticado recientemente y no recientemente, los últimos y los primeros también siempre me han ayudado a concientizar y a difundir y creo que ahí está la clave de estar, estar para ese celíaco que, bueno, te dicen, no, soy celíaco y bueno, ¿y ahora qué hago? ¿y a quién acudo? ¿y dónde voy? Y es lo que yo siempre te digo y lo hemos hablado en muchas oportunidades, que en ese momento te parece que se te termina el mundo. Y uno sabe y entiende y es consciente de que hay enfermedades mucho peores, que hay patologías mucho peores y siempre hay algo peor, pero en ese momento lo que le pasa a uno es lo peor, y bueno, y no sabés dónde ir, a quién acudir, con quién hablar y ya te vuelvo a repetir, lo hemos hablado en su momento, pero tenés dos opciones, o te levantás y seguís y ves qué podés hacer por vos y por los demás, que fue lo que yo hice en mi caso, o bueno, o te tirás de una cama a llorar y preguntarte el por qué a mí.